... Bien, como todos los que estamos aquí, ya conocemos el tema, sabemos lo que es MAKER, no voy a darme otra vez la misma paliza que hemos dado antes, lo que sí quiero hacer es un enfoque de los MAKER, del mundo MAKER, de esta subcultura de los MAKER, desde la Escuela de Madera de Encinas Reales, el centro de formación al que yo pertenezco, donde lo que hacemos es preparar MAKER, lo que nosotros fabricamos, bueno, hacemos hacedores o fabricamos fabricantes, hacemos MAKER en definitiva. Lo que yo quiero venir aquí a mostrar es el papel que podemos hacer las escuelas en los centros de formación especializados como el nuestro o como este, que está claro que estamos aquí, y eso es una seña inequívoca en este mundo. Nosotros, en el centro, lo que hacemos es esta ilusión o esta inquietud, esta capacidad, porque todo tiene que juntarse en el MAKER, aunque todos lo tenemos de una forma natural, pero hay perfiles que son los que tienen esta inquietud, que quieren hacer algo pero no sabían antes o heredaban el saber hacer de su familia, o porque tenían la posibilidad o no tenían la posibilidad de expresarse artísticamente como ahora. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y a, como estamos viendo, los vídeos, tutoriales que antes habéis comentado, cualquiera puede... No sé si puedo pasarla. Cualquiera puede tener acceso a saber hacer cosas que antes... ¿Alguien me dice cómo va el mando? ¿La flechilla? Ah, bueno, está el puntero, perdón. Ah, ahora, école igual. Bien, yo voy a hacer, insisto, tenemos mucha experiencia con personas que no son del mundo de la madera, o sí, o vienen de otros sectores, y contactan con nosotros y a través de la Escuela de Madera, les desarrollamos sus proyectos o les enseñamos a cómo pueden hacer este tipo de proyectos. Lo que le ponemos en contacto es con herramientas K, herramientas de diseño gráfico, le ponemos en contacto con cómo puede pasar de una idea, de un concepto o de una ilusión o algo que tiene en su cabeza, a algo que sea tangible. Como no creo que hay muchos ingleses, aunque a todos nos gusta un poco presumir de que sea un inglés, aunque es una cosa que tenemos todos pendientes, en vez de me y que la presentación se llama lo pensó y lo hizo, porque realmente es alguien que lo piensa y lo hace, ¿no? Sin que dependa de tener ese saber hacer o esa herencia, como hemos comentado antes. Volviendo a la idea, bueno, nosotros lo que hacemos allí es preparar makers. Con algunos ejemplos. Bueno, esto es una artesanía que es de taracea, de distintas maderas, que se combinan, ¿vale? Hasta ahora, perdón, era una cuestión que se aprendía, como todos los oficios, de forma tradicional. Ahora hay programas, voy un poco rápido, software, que este vale dos pesetas, en este caso un americano, que te dice las dimensiones, la cantidad de cortes, los tipos de madera, cómo tienes que ir combinándolos. Aquí tengo otro ejemplillo, que te viene exactamente alguien que no conoce nada del mundo de la madera, o de este sector, aprende o tiene la posibilidad de hacerlo. Combina metales, piedra, madera, cualquier cosa. Aquí tenemos un ejemplillo de algún alumno haciendo un trabajito allí en el centro, como estáis viendo, la de segundo nivel, hace esta pega, bueno, voy rápido, aunque es muy intuitivo, se está viendo ahí cómo lo está pegando. Una vez que consigue este primer panel, vuelve al software que le desarrolla, o aprovechándose, como estamos diciendo, los dos makers no somos usuarios, sino que vamos más allá con las herramientas que nos dan. Entonces, a partir de esa herramienta, se vuelve a hacer otro corte, otras nuevas pegas, y aparecen diseños que ni siquiera estaban previstos en este software, que estoy poniendo como ejemplo. Aquí estáis viendo desde el primero a la tercera, que es la misma pieza, vuelta a cortar, vuelta a pegar, y aquí, bueno, alguna aplicación en una bandeja, en cualquier cosa. Este pajarito, o ese rumbo, eso es desarrollo de un alumno que lo coge y a base de ese software, que no conocía nada de madera, que su padre era fontanero, pero él no tiene por qué ser un buen fontanero, ni un buen herrero, porque lo haya heredado, a lo mejor tiene inquietud de hacer otra cosa. Con la cultura maker y a través del centro nuestro, de la escuela de madera, lo que posibilitamos es este tipo de cosas. Esto es un arca perrománica, vale. En muchos casos, alguien tiene, pues, la arqueología, o ve algunos muebles, esto me surge de un proyecto, un poco rápido, de un alumno que quería hacer el mueble más antiguo de Andalucía. ¿Dónde está el mueble más antiguo de Andalucía? Bueno, pues, no existe. Evidentemente, se va a destruido. Pues, hay que buscar referencias, aquí, bueno, referencias, la inspiración. Pues, en la Dama de Baza, o en cualquier excavación arqueológica, donde vemos representaciones de cómo eran los muebles en aquella época. Pues, a partir de ahí, buscamos la inspiración, la talla de bisel, que es la más primitiva, porque se puede hacer con un buril, con un... Si alguno sois de este sector, sabéis que es la que se... La primera decoración que se hace, se conserva más en piedra, ¿sí? Porque, evidentemente, es un material que es maduradero. A partir de aquí, con un cab, el ketchup, el libre, el autocad, el que sea. Bueno, hace un paisano, alguien que está en su casa, que se interesa por estas cosas, hace su diseño. Aquí tenemos los diseños hechos en cab por este alumno que lo envía y aquí estamos viendo, bueno, esto es un vídeo que no se podrá... Bueno, se podrá ver, supongo. Al final, son máquinas de control numérico, fresador a control numérico, que partiendo de ese CAD que ha diseñado con los tutoriales, porque lo ha aprendido, hace su diseño y lo fabrica con las máquinas a control numérico. Se hace una pieza con un aspecto que está hecho a mano cuando realmente la mano no ha tocado en absoluto, solamente es una idea, un boceto, se hace en CAD, el CAD se exporta, lo cogemos como de XF, lo enviamos a las máquinas de control numérico y aquí, aunque no puedo poner el vídeo, vemos cómo acaba la máquina. Yo supongo que todos sabemos de lo que estoy hablando, si yo hablo muy rápido, aunque tengo poco tiempo, o no se me entiende algo, hace el favor de interrumpirme y preguntarlo, que ya sé que son cosas que están muy extendidas. Lo que sí quiero distinguir, no es que esto del maker no es ese persona que se compra una maquinita en 3D y hace el Yoda o hace los tres modelos que vienen de ejemplo, eso no es un maker, un maker es alguien que tiene una idea y lo hace, yo quiero hacer algo y me meto en ese mundillo, aprendo y lo hago, no conozco el torneado y me meto en tutoriales, en vídeos, en foros y al final soy un tornero o uno de los mejores torneros de Andalucía, como un ejemplo de un compañero de trabajo que tenemos, eso sí es un maker y alguien que puede vender su producto porque alguien lo valora y paga por él, no el jueguecito o el muñequito que hacemos cosas. Otro ejemplo de otro alumno que a través de la escuela de madera ha desarrollado lo que pensó y lo hizo, bueno, pues a partir de una mandala que es una cosa que está muy de moda ahora, pues bueno, se inspira, hace su mandala propia porque tiene que dibujarla en K, este caso está hecho con cores, muy extendido, muy conocido, una herramienta que todos tenemos, hace su mandala, aquí tiene que, por eso está la escuela, cómo tiene que ser, qué es lo que va recortado, qué es lo que va grabado, en fin, ahí intervenimos nosotros que somos los profesionales de esto, pero la idea surge de la persona que quiere meterse en esto, que no sabe nada de esto, pero una inspiración, una mandala y al final, pues aquí en este caso, en vez de ser una flexadora de control numérico, lo vamos a mecanizar con una máquina láser, tenemos una máquina, varias, tenemos dos máquinas de corte y grabado por láser y a partir del diseño que ha hecho este alumno, ahí se ve el cabezal, no se ve muy bien, este es el resultado, la mandala, es un recorte en un tablito de cuatro milímetros de madera, muy económico, que es esto que conocemos todos como madera, madera varia, tabla, que es la marca, ven, pues se pinta primero, después se graba y este es el resultado, ¿vale? Esa es la idea, alguien lo piensa, lo pensó y lo hizo, ¿vale? Nosotros, ¿qué papel jugamos ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las escuelas? ¿Qué es lo que yo vengo a vender aquí? Pues formación, ir a los profesionales, ir a los centros como este, como el nuestro, como otros muchos, en los que estamos preparados, sabemos cómo se hace, porque lo hemos hecho muchas veces ya con alumnos, el mismo, bueno, con picos, sin picos, son variantes, evidentemente que... Bueno, aquí se ve la máquina, la mesa del láser, porque artesanía, que bueno, yo no voy a entrar y no voy a entrar, pero una pincelada, cuando pensamos en artesanos no pensamos que hay alguien que hace una cosa única, si la primera vez hay que hacerla única y da igual que lo hagas con una máquina láser, que lo hagas con tus manos, que lo hagas con una navaja, ¿vale? Al final, la pieza, la primera, la hace el artesano, con su talento y con su saber hacer. Cuando ya he hecho una, puedo hacer la que quiero, en este caso, bueno, he puesto una foto para que se vea cómo, un modelo, de cómo quedaría la idea que a alguien se le ocurre, estar haciendo un mandala, coloreándolo en su casa y de pronto, bueno, y si esto lo hago y lo corto y lo cuergo, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí, otra parte que trabajamos allí en la escuela son los acabados, en los acabados, pues bueno, hay todos los acabados tradicionales que conocemos, pero ahora, tenemos el Simponsive que hacemos allí de acabado en el centro, pero yo quiero ir un poco a lo más novedoso, aparte de los efectos, el vinilo, también conocemos con cores, con un montón de herramientas que hay diseño gráfico, que todos manejamos casi de una forma cotidiana, pues la gente se hace su diseño y se lo pone para su mueble, para, no sé, para decorar cualquier cosa, en este caso es un mueble simple de tablero de MDF, de M, y lo que lo distingue, lo que le da el carácter, vale, voy un poco rápido, bueno, al final, estoy poniendo solamente esos ejemplillos de cómo se puede modificar, cómo se le puede dar carácter a un mueble, pues con tu diseño propio, aquí hay otras técnicas que hay, que es por inmersión, que se imprime en una impresora normal, se imprime lo que queremos que se plasme la figura, lo ponemos en una cubeta con agua, lo habréis visto quizás en algún vídeo, y se sumerge la pieza y se queda esa cuadrícula o aquel efecto de camuflaje es el efecto de sumergirlo en una cubeta, pero tú lo imprimes, primero lo imprime en una impresora normal y corriente, ese plástico lo colocas flotando encima del agua por inmersión, metes la pieza que se le adhiere esa decoración, vemos muchas piezas en 3D decoradas y no son pintadas, es que le ponemos ese vinilo en el agua y por inmersión se le adhiere, sobre todo cuando son piezas en 3D la cabeza. Otra herramienta que es Castwork, yo hablo de herramientas que manejamos allí, que se puede hacer un diseño de una cubierta, como estáis viendo aquí, calcula también, es capaz de calcular la resistencia, los cortes, cómo van, pero tiene también la aplicación de presentar un proyecto y con una impresora 3D ahora sí, vamos al cliente y decimos esto cómo va a quedar. Pero venimos de un software que es capaz después de calcularte cómo tienen que ser esas vigas, qué ensambles llevan, el coste, todas esas cosas las estamos calculando, pero también tenemos la vertiente de irnos con la impresora 3D a hacer esta presentación que el cliente puede aprobar o no. Y bueno, si sigo, no sé, estaremos aquí en tapizado. Bueno, pues en tapizado, igual, tenemos el concepto de que alguien en un tapizado, pues el sillón, el sofá, lo que sea, lo coge, lo desmonta, lo copia, que por deberá ser mucho tiempo hecho así. Hoy se hace todo esto con un software que es una máquina de control numérico que partiendo del diseño que hemos hecho, esto que he puesto antes, diseñamos este mismo sillón con unas cuantas texturas, eso se exporta como vía de Kiev, igual que he dicho antes con la fresadora, se exporta a la máquina de corte del tejido y nos corta el patronaje optimizando el material al 100%. aprovechando si queremos que los cojines esté la decoración de la flor, del cuadrado, lo que sea, eso lo hacemos todo vía máquina de control numérico. Bien, pues partimos de aquí, escogemos como nos gusta que sea el proyecto, lo pienso y lo hago, ¿vale? Lo pensé y lo hice otra vez. No puedo poner vídeo porque bueno, las impresoras 3D que todos conocéis, todo esto, no voy a pararme demasiado. y aquí pues acabo, como ya he consumido mi tiempo, con algunos ejemplos de trabajos hechos con el láser de allí en el centro que se vean algunas piezas pues de grabado o de corte porque hacen las dos funciones y lo que he aprovechado muchas veces para recuperar artesanías que ya se han perdido o formas de hacer las cosas que ya no se hacen porque son difíciles o son complejas o hay que saber hacerlas desde haber aprendido de sus padres pues aquí lo hacemos con medios pues tecnológicos actuales. Muy bien, pues muchas gracias. Aplausos.